¡Feliz día del amor, de la amistad y de mi cumpleaños! ¡Hola libreros! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, a este martes de lo más cursi. Ah, no es martes, ¿va? Es jueves. Ustedes disculparán. No sé ni en qué día vivo, pero no, no es martes de recomendación, es jueves de hacer un video diferente. ¿Por qué? ¿Qué creen? Bien, todos saben, hoy es el día del amor y la amistad, el día más cursi del año. Yo sé que hay muchas personas en este canal, cero cursis, yo soy cursísima. Antes no me gustaba tanto este día, hoy lo disfruto muchísimo, me encanta el tema de los chocolates, los globos, que la gente diga cosas bonitas, que todo mundo desee feliz día a todos, que todo mundo apapache a sus amigos, a su pareja. Así que sí, disfruto enormemente lo cursi del 14 de febrero y por eso les traigo un video diferente. Como ven, lo ideal sería un video con tema relacionado al amor, los mejores libros románticos, las mejores parejas, libros con finales felices, etc. Pero ¿saben qué? Hoy se me antojó hacer algo totalmente diferente, porque todo el mundo habla de esos libros que debes regalar en San Valentín y que hacen honor a la amistad y al amor, y no. Hoy decidí que quería hacer algo totalmente distinto. En un principio pensé libros con final triste, pero después se me ocurrió un tema que me divirtió mucho mientras lo pensaba, y es esos libros que tienen como parejas principales a dos personas que no tienen nada que hacer juntas. Parejas desastrosas en todos los sentidos. Encontré pocos libros, la verdad, a pesar de que estuve dándole vueltas, encontré sobre todo cuatro historias que yo decía, si en algún momento a mí me toca una pareja así, la cacheteo, lo dejo. O sea, los dos segundos yo ya me hubiera ido. ¿Qué necesidad de estar aguantando a una persona con estas características, ya sea hombre o ya sea mujer? El punto aquí es que, obviamente, algunos de estos libros sí tienen un final feliz. Y uno dice, ¿cómo? Si te trató de esta manera y tú todavía sigues ahí, amiga, date cuenta, sal corriendo. Pero no, algunos de estos libros, pues sí, sí tienen una historia de amor, sí se encuentra un final muy bonito, otros no tanto, evidentemente. Y voy a empezar rápidamente con esa primera historia que cuando estaba yo haciendo este video, o estaba yo programando este video, decía, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? El túnel de Ernesto Sábato, porque yo afortunadamente nunca he vivido con una persona con esas características, pero si me tocara conocer a una persona con esas características como Juan Pablo Castel, yo saldría huyendo. Ustedes saben la historia, no se las voy a spoilear, bueno, un poquito sí, pero quiero que sepan que esa pareja es una pareja casi imposible. ¿Por qué? Porque él es un loco celoso, obsesivo, que exige cosas que no le corresponden, porque si ustedes conocen la historia, sabrán que Juan Pablo Castel se enamora de María, una mujer a la que conoce en una exposición de arte, y con la que se obsesiona de tal manera que la pobre mujer, que además resulta casada, acaba siendo la víctima de este loco obsesivo, súper celoso, que la empieza a perseguir por todos lados, que hasta que no la encuentra no descansa, y que además le exige cosas como si en realidad fueran una pareja al 100%, cuando en realidad ella está casada, pero él jura que María sí lo quiere, y por lo tanto le exige fidelidad, y se vuelve loco cuando se entera de que ella está casada, y además le achaca nuevas relaciones con otras personas, y eso lo obsesiona y lo conflictúa todavía más. Es un personaje, Juan Pablo Castel, que yo diría, esta pareja sí es muy complicada, porque es un amor enfermizo por parte de él. Ella es un personaje bastante tibio, es un personaje que no figura tanto dentro de la historia, porque en este libro lo importante es la obsesión de Juan Pablo Castel por María, y es una historia muy interesante en ese sentido, porque uno se pone a reflexionar hasta dónde o qué locuras puede cometer uno por amor, o hasta dónde te puede llevar una obsesión de este nivel. Por eso era que cuando pensaba yo decía, pues sí, Castel y María son como que el claro ejemplo de una pareja, cero pareja, totalmente complicada, que era muy difícil que hubiera logrado un final feliz. O sea, ¿cómo? Con la personalidad de este señor era algo imposible que sucediera. Ese es el primer libro o la primera pareja que yo quería compartir con ustedes. La segunda pareja, y después de mucho pensarlo, es nada más y nada menos que Emma y Charles Bovary, de Madame Bovary, de Gustave Lobert. Obviamente esta pareja, que sí es pareja porque sí se casan, es una cosa muy complicada, porque Emma es una mujer inconforme, desde mi punto de vista es una mujer también muy inmadura, a la que no le satisface absolutamente nada, porque ha idealizado las relaciones románticas a través de la literatura que lee, que es novela de romance, y ella cree que la vida tiene que ser así, que tienes que vivir una historia de amor como la de los libros todo el tiempo, debería ser, pero no es. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Emma se casa con un doctor que ya era viudo, este es un hombre muy tranquilo, es un hombre trabajador, pero ella evidentemente no está conforme con esa relación. Para ella, Charles no es suficiente, no es un marido como el que ella hubiera pensado y no está viviendo la vida que ella había idealizado, que había imaginado, y por lo tanto, esta mujer va a hacer sufrir a este pobre esposo durante toda la lectura y uno quiere, en algún momento del libro, ahorcar a Emma Bovary. Y a ver, es así como, me siento contigo, platico, te cacheteo y te ubico. ¿Por qué? Porque esta mujer está buscando en otras personas, pues lo que el marido no le da, pero no porque no se lo dé, sino porque ella está buscando una relación perfecta, una relación de novela romántica. Y esas cosas sí existen, porque obviamente existen, y qué maravilla poder vivirlas, pero las relaciones no son así, muchachos. Cuando ustedes se casen y tengan varios años de casados, sabrán que el matrimonio es un trabajo de todos los días, que bien dice el dicho, es como regar una plantita para que florezca, porque si uno no le echa ganas, y me refiero a ambas partes, a la pareja, pues la cosa se muere, porque sí, los años y el tiempo nos absorben. Y hay un momento en que sí, la cotidianidad pesa muchísimo, y uno, bueno, las dos partes, la pareja, tiene que luchar por mantener todo el tiempo, pues como que la chispa. Y en este caso, esta mujer ni siquiera le da la oportunidad al pobre marido. Emma se busca primero a un amante, e idealiza a esa persona, y además era una mujer absorbente, porque quería estar todo el tiempo con esa persona, y esa otra persona también no podía darle a Emma lo que ella estaba buscando. Entonces Emma era una mujer constantemente frustrada, era una mujer que no estaba teniendo o llevando la vida que ella hubiera querido llevar. Y Carlos, o bueno, Charles Bovary, por otro lado, totalmente enamorado, está constantemente intentando complacer a su esposa, y también es una cosa que uno dice, pobre hombre, porque le están viendo la cara todo el tiempo, es un hombre que acepta a su mujer como es, acepta sus caprichos, sus berrinches, sus deseos constantes de cambio, él está dispuesto a hacerlo, pero nunca el pobre hombre le da en el clavo a las cosas, y siempre está muy frustrado también al respecto, es un hombre dedicado mucho a su profesión, y esa es otra pareja que yo decía, ¡ah, qué complicado! Porque qué mujer más complicada. Hay hombres complicados, habemos mujeres no tan complicadas, somos mujeres, pero hay mujeres también muy complicadas, que nunca están conformes, y este libro es una clara muestra de ello, de esas relaciones o de esas parejas que uno dice, mejor nunca hubieran estado juntos, hubieran sido más felices, o bueno, no sabemos, pero de hecho juntos no lo son. Otra pareja que se me vino a la mente, y de esta, híjole, creo que sí me puedo explayar un poco, porque vienen siendo hasta cosquillas en el cuello, de todo lo que tengo que decir al respecto, es un libro que nunca, nunca les he mencionado, es un libro que leí hace muchos años, considerado novela juvenil, que además voy a confesar, que disfruté mucho, sin embargo, después de que terminé de hacer esa lectura, hice un análisis profundo de ese libro, y dije, ¿cómo es posible que ella haya aguantado todo esto? Esta historia sí tiene un final feliz, pues porque la escritora decidió que era lo que le convenía, así quería ella que terminaran sus personajes, sin embargo, ay niñas, les tengo que hacer un video única y exclusivamente de este libro, porque yo creo que va a acabar siendo como una terapia psicológica, de todo lo que me he replanteado cuando hago este tipo de lecturas, este libro es nada más y nada menos que After, y los personajes de los que estoy hablando son Tessa y Harding, está a punto de salir la película, o no sé si ya salió, pero sí la quiero ver, porque quiero hacer un comparativo de libro-película, pero este libro, cuando yo lo leía decía, ¿de verdad? Ella está aguantando todo eso, voy a hacer por aquí algún spoiler, pero es un libro que a mí como mujer me puso a reflexionar, y como mamá me puso a reflexionar, por las lecturas que puede llegar a leer mi hija, y cómo idealizas a un hombre que no te trata bien, pero pues que es buena gente, se reivindica, de repente te dice cosas bonitas, pero que en la mayoría de los casos, es un celoso, es un manipulador, llega a ser agresivo, porque así es su personalidad, pero ahí está el, si una permite que una persona sea agresiva con una o no, hay un dicho de una película, más bien es una frase de una película, no es un dicho, que en mi casa siempre usamos mucho, que es amar, es nunca tener que pedir perdón, y es muy sencillo, cuando tú amas a alguien, pretendes o buscas no lastimar a esa persona, y cuando alguien por temperamento, porque así ha crecido, porque así es, lastima lo que más ama, discúlpenme, yo siempre he creído que yo no tengo por qué estar ahí, habrá gente que lo aguante, gente que pueda pensar que hay un cambio, pero a mí, o me trata bonito desde un principio, o que necesidad tengo yo de aguantar algo, que no me hace feliz, y que al contrario, me está mermando, y me está haciendo dudar, y me tiene temerosa, yo no concibo una relación, en la que se tenga miedo, miedo de lo que va a pensar la otra persona, miedo de cómo va a reaccionar, miedo de si lo que yo estoy haciendo bien es suficiente, y en el caso de Tessa y Harding, todo el tiempo sucede, Tessa no tiene ni siquiera la libertad de elegir a sus amigos, porque el otro, que es un obsesivo y un celoso, todo el tiempo le está haciendo ver que a él le da miedo, que ella pueda hacer algo, para que él salga lastimado, cuando en un principio de ese libro, el que lastima es él, porque es un libro, que si ustedes ya leyeron, sabrán, que son dos jóvenes, entrando a la universidad, Harding es un joven con muchísimos problemas, familiares, de personalidad, etcétera, que hace una apuesta, para conquistar, a la virgen, o a la niña nueva, del colegio, que en este caso, es Tessa, una niña estudiosa, responsable, una buena niña, que viene de una familia muy conservadora, con una relación, en su casa, particularmente con su mamá, muy complicada, pero que es una buena niña, y se enamora de este personaje, porque físicamente además, te lo describen como bueno, precioso, guapo, etcétera, con una personalidad arrebatadora, pero obviamente, ahí entra el tema, del cliché, del chico malo, que de repente, cambia por amor, pero a Harding le cuestan, o le llevan varios libros, cambiar, y tiene un final feliz, pero el proceso, es muy complicado, y yo vuelvo a lo mismo, esta pareja como, como prosperó, a lo mejor estoy siendo muy señora, con estos comentarios, o muy mamá, pero yo leía el libro, y decía, de verdad, o sea, me trata así, y lo ahorco, o sea, ya no me hubiera vuelto a ver, a la primera, adiós, ni el pelo, me vuelve a ver este desgraciado, pero, es una pareja complicada, y es una pareja, que pudo habernos ido, por si ella lo hubiera decidido, más bien, y aunque me gustaría pensar, que ese tipo de relaciones, no existen, claro que existen, todos los días, a todas horas, muy cerca de nosotros, nuestros mejores amigos, nuestra familia, vive relaciones de codependencia, relaciones donde no eres feliz, y sigues ahí, por muchos motivos, cada quien tiene sus motivos, no se vale juzgar, se vale apoyar, y tener una mano, pero, qué complicadas son las relaciones en pareja, qué complicado es, que dos personas, que son totalmente diferentes, que han sido educadas, de manera diferente, de repente puedan llegar, y convivir, de una manera armónica, porque como les digo, no es fácil, pero hay que encontrar, como que ese punto medio, en el que, la pareja pueda vivir bien, y respetarse sobre todo, yo creo que la base, de una relación, además del amor, es el respeto, al primer grito, a la primera mentada de madre, a la primera falta de respeto, a la primera humillación, las cosas, se van, al caño, para mí, soy muy drástica, en ese sentido, sí, siempre he sido, y he pensado de esa manera, pero bueno, ese es otro tema, que podría ser, además, un tema maravilloso, para otro video, pero bueno, vamos a dejarlo por el momento, y me voy con esa última pareja, que no es pareja, porque es muy complicado, que sean pareja, me estoy refiriendo, a Lisbeth Salander, y Mikael Blomqvist, ayer me puse a investigar, cómo se dice Mikael en sueco, y se dice Mikael, ya no les vuelvo a decir Michael, ya investigué, sonido y todo, y sí, es Mikael, pero bueno, en este caso, me refiero a Lisbeth Salander, y a Blomqvist, que tienen una relación, muy complicada, se conocen, obviamente, durante el primer libro, y ambos desarrollan, ahí, una especie de atracción, se gustan, los dos, son personajes, que yo más bien, veo como personas, solitarias, Lisbeth, por sus características, por su personalidad, es una mujer, súper aislada, es una mujer, rara, en muchos sentidos, que siente, cierta atracción, por Mikael, y Mikael es un hombre, tremendamente trabajador, es un gran periodista, pero también, es un lobo solitario, como podríamos llamarlo, que además, tiene, una relación, con otra persona, que es Erika, que trabaja con él, en la editorial, Erika, es casada, pero el marido, le permite, tener una relación, con Mikael, porque no, y además, Mikael, también, siente, cierta atracción, por Lisbeth, estos, tres personajes, forman, un triángulo amoroso, muy particular, porque a pesar de que, no hay ningún tipo, de problema entre ellos, porque mantienen sus vidas, bastante, alejadas, o apartadas, no, no, no mezclan, como quien dice, mucho el sentimiento, es más bien, una cuestión física, si son personajes, que uno dice, qué complicadas parejas, no hay parejas perfectas, y al final del día, son tres seres humanos, buscando, no sé si un poco de amor, o un poco de compañía, o simplemente, te dejas llevar, por lo que sientes, pero, ellos tres, me parecen, de esos triángulos amorosos, dentro de los libros, tremendamente interesante, particularmente, la relación que tienen, Lisbeth, y Mikael, porque desaparecen, aparecen, están presentes, ella sabe que puede contar con él, en todo momento, pero no se exigen, absolutamente nada, que también es una manera, muy libre de vivir el amor, buscas a esa persona, cuando lo necesitas, y sabes que está ahí, siempre contigo, pero no necesariamente, necesitas tenerlo, todo el tiempo, junto contigo, ni mantener una relación, tan estrecha, digamos que no son las parejas, que acostumbraríamos a mencionar, en un día, del amor y la amistad, en un 14 de febrero, como las parejas perfectas, como podrían ser, mi Jamie, y Claire, de Outlander, que es una pareja, wow, perfecta, en todos los sentidos, porque el amor, perdura a través del tiempo, porque siempre está viva, la llama de la pasión, esa es la pareja perfecta, pero no todas las parejas, son perfectas, y por eso decidí, hacer este video, con esas parejas literarias, pero más que parejas, relaciones, relaciones complicadas, que no son las que comúnmente, vemos como correctas, cada quien decide, qué tipo de relación lleva, y si es correcta o no, y por eso quería hacerles, la mención en este video, porque pensaba yo, en estos personajes, y decía, híjole, qué complicado, ponerlos protagonizando, o como parte de una historia de amor, cuando es un amor diferente, al que a muchos de nosotros, nos gustaría vivir, como les digo, yo soy muy cursi, y a mí sí me gusta, el amor bonito, no el amor que sufre, y todas estas historias, las vivimos además, y lo vemos desde el punto de vista, de los personajes, y lo vemos desde el punto de vista, como lectores, y hacemos toda una serie de teorías, y cómo reaccionaríamos, y qué haríamos, sin embargo, son historias, y son ficticias, y sirven para ejemplificar, los tipos de amor, y las diferentes relaciones que existen, eso es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, les mando un abrazo con mucho cariño, si les gusta el video, por favor denle like, suscríbanse al canal, y espero sus comentarios, qué otras parejas en la literatura, han encontrado que sean igual de tormentosas, hay muchísimas, les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un muy bonito, y cursi día, les mando besos, bye, y y y